Luego de la caída del emblemático laurel del Zócalo, los oaxaqueños hablaron sobre la situación de que no les dieron mantenimiento a esos árboles. Después de la lamentable caída del emblemático laurel del Zócalo y 12 árboles más de la ciudad a consecuencia de las fuertes lluvias, se ha notado indignación y tristeza por parte de las y los oaxaqueños, puesto que lo sucedido con los árboles ha destapado la falta de acción por parte de las autoridades. Ante esto, salimos a las calles a preguntarle a las y los ciudadanos su opinión sobre lo ocurrido en la Alameda de León. Y esto fue lo que nos respondieron. ¿Qué opina con lo que está pasando con los árboles de nuestra ciudad? Es una lástima verdaderamente. Se imagina qué hermosura de parte de la naturaleza. Y yo creo que las autoridades tienen mucho que ver en esto porque yo sin saber de esto pudo haber tenido alguna solución, pero como que lo abandonaron todo y ahí está la consecuencia. Es como un abuelo. Un abuelo de usted o de él o de cualquiera y una persona de las primeras y se perdió nada más por falta de... Y es una lástima. Y esto debieron haber visto desde antes. Y si no se ponen listos, todos estos árboles están propensos. Y esto es una lástima. Se ve que sintieron también, pues en el corazón, que se haya caído algo tan importante como este árbol, como estos árboles. Entonces, eso es lo que creo que nos duele a todos. Todos desde nuestra casa cuidamos nuestra planta, nuestro árbol. Y creo que este era también algo para haber cuidado. Entiendo que uno se cayó por la naturaleza, pero cuando pasamos el otro todavía estaba muy vivo y cuando lo derrumbaron, yo no vi cuando lo cortaron. Pero cuando lo cortaron, tenía muchísimo verde el árbol. Entonces, creo que sí había podido hacerse alguna otra cosa. ¿Qué? No lo sé, pero no creo que le haya sido la mejor solución tirarlo. Yo creo que es parte de la naturaleza, ¿no? Es parte de un proceso y qué mantenimiento le puede dar a un árbol, ¿no? O sea, no lo veo. Yo no culparía a nadie más que a la madre naturaleza.